...Rabio, dígame. Robert, por esta razón, el pensado de que podré... ...es que yo me considero un acto de otra casa de hoy. Primero porque no solamente es una niña que sube a los medios... ...joven, bonita, soltera... ...de quizás un hombre tío blanco, de cualquier morboso hombre. Sube yo soltera, pero ya no está soltera. Sí, nosotros sabemos que no, que no está soltera. Pero sabemos que la cosquita ruyendo ahí. Sí, sí, sí. Entonces, es bueno saber que oye tanta mentosa como ella. Sabe hacer entrevistas, sabe hacer menciones. Yo escucho a ella hacer una mención como empresa. Y a mí me gustaría que ella siguiera trabajando para mi empresa. Anunciándola. Ahora, si escucho a Adel, le recibo a comprar por él mismo. Mira, 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 decir que la mayoría de las menciones que Denise hace... ...es creada por ella misma. El cliente le da algunos datos. Eh, eh, cinta, eh, muchas gracias, señorita. Hay una inflexión que se parece mucho una a la otra, ¿sabes? Sí, cuando la pandemia le dice lo que es que dice, sí, se le dice la inflexión que cuenta. Ah, ¿por qué sabe? Venida la muchacha con mayor talento que hay. ¡Aló! ¡Aló, Robert! ¡Oye! 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 Oye, dice él que lo que dice el cocodrilo es cierto. Vení a usted como mujer joven de la televisión. El cocodrilo dice que es prostitución lo que es la televisión. ¿Qué? ¿Qué? No sé si es lo que pasa. Eh, ya que el sector en salud no tiene ninguna prostituta dentro de su programa, entonces que allá, te veo feliz, ahora, si él entiende que hay discusión en el medio, no hay discusión, 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 no hay discusión. Si, dice el cocodrilo que en Santiago eso no se ve, que en la televisión está aquí. ¡Este equivocado! ¡Este equivocado! Aquí estoy con la más bella, Santiago. Si, si, los son, son, oye, si son, porque en el medio de la televisión no le conviene a nadie. ¿Me entiende? No, es que no hay discusión, no hay discusión. ¡Aló, Robert! ¡Aló! ¡Aló, Robert! ¡Oye, su madre! ¡El padre! 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 ¡Este seña! ¡Ven, tirano no escena por alguna de bulletins! ¡Se hicieron seña! ¡Afad al! ¡Y busconordu! ¡Va, va! ¡Jabal! ¡Vamos a trabajar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡itus y tengo닝 drive! Siempre es la manera de decir bella, la mujer más bella de las radios y las TV. Como se muestran en cosas que no tienen que carpear a nadie. Y lo que haces es por amor. Por amor al niño. Esto también, en verdad, yo apoyo a los rodillos porque a mí me gusta la persona siempre que, como que lo avance, siempre dice las cosas dentro de la cara. No tiene que querer hablar. Necesario, artistas, por eso no es necesario. Entonces yo lo apoyo, distribuyo, ya le digo, ¿Qué, André, me ve? Ya, tu compañero tiene una voz, está aprovechando, para cogerse unos militos, ¿para qué? Para coger un par de seguidores. Esto es por lo que le dice, tú vas a ver que él está muerto de padre y madre, a mí. Tú me oyes. Yo no sé cómo que él vive, yo le digo a mí que le pagan un vuelo, porque el que al no se llega a nadie. Altita, tú me escuchas, alo, tú me oyes. Altita, ya dile. Un segmento preparado desde ayer, jueves.